¿Sí? ¿La tenía pico blanca? Creo que sí, señor. Ah, déjenme un... Nosotros tenemos reunión con Rafael de Exposiciones para la Copa. Para la Copa hoy, a las 3.30 de la noche. ¿Ya también quiere salir? Dijo, vas, para su vida. Vas, para allá nomás. Espera un momentico que ustedes se me pidieron. No, 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 no. Vamos a comer otro ratito. Yo creo que es que bien se ve una cantidad de... Vamos a sacar acá.